Para tener una buena relación con mi esposa, para hacer el amor, no tener ***, ese se puede tener en cualquier momento, pero hacer el amor, que es la entrega total de los dos lados, donde los dos están de acuerdo, felices y disfrutando, eso no es fácil, pero cuando se logra, wow, es fantástico. La diferencia de tener ***, hacer el amor, para hacer el amor, ¿sabe qué me toca? Si yo quiero, no solo ***, sino hacer el amor, llevar un café por la mañana, uno dice, ¿qué tiene que ver un bendito café? Con hacer el amor, para ella todo, así que yo ya sé y le llevo el café, mi amor, y ella ve el café y me dice, ah, un café, ¿no? Y yo, sí, sin compromiso, sin compromiso. Ah, ¿usted piensa que el café es para...? No, sea cochina, le digo yo, mente pervertida, le digo yo, no.